El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país publicó hoy la declaración de 123 países que exigen la exclusión de Cuba de la unilateral lista de estados que según Washington patrocinan el terrorismo. Nuevamente la comunidad internacional denunció las violaciones del gobierno estadounidense frente a los principios y normas del derecho internacional. El documento reconoce que la designación para dicha lista no es ni clara ni transparente. El hecho arbitrario afecta negativamente la realización y el disfrute de los derechos humanos fundamentales. La estrategia agudiza además los efectos del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Ante el negativo impacto que causa la inclusión de Cuba en la lista unilateral de estados patrocinadores del terrorismo, los firmantes de la declaración llaman a fomentar la solidaridad y la cooperación entre las naciones, a promover y proteger los derechos humanos para todos.